1885, ocho muñecas bravas, llegó a Rosillo Gateada, nacida el 9 del 11 del 2017, con muy buenas medidas, talla 145, tórax 180, caña 019. Es una yegua con muy buena contextura, ya demuestra una buena mansedumbre, muy tranquila en su andar y buena boca. Es hija de Mister La Reconquista, padrillo de muy buena producción adquirido en Brasil en conjunto con otras cabañas. Su madre, muñeca de trapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!